La Empresa Producciones Palomino presenta Pasos de gran triunfador En los escenarios de toda nuestra patria Derrochando sentimientos Y ahora que sale la luna yo me haré de este lugar Mañana por la mañana por donde estaré No quiero que tú me busques tampoco quiero tu ruego No quiero ser tu esclavo, esclavón de tu amor No quiero ser tu esclavo, esclavón de tu amor Ya me voy, ya me retiro Que no vamos por todo el Perú Mi amigo dice que es Arango Y la familia Arango A ver, a ver La gente bonita Del norte Del centro Del sur Todos, todos Y estando lejos, muy lejos hallaré el nuevo amor Y que me sepa querer, que a mí me sepa mamá Te borraré de mi mente, te olvidaré para siempre Y entonces ya no estarás dentro de mi corazón Y entonces ya no estarás dentro de mi corazón Agua de olvido, agua de olvido estoy tomando yo Para olvidar, para olvidar, para olvidar de tu mal amor Agua de olvido, agua de olvido estoy tomando yo Para olvidar, para olvidar de tu mal amor Y saludamos al Policlínico de la Maternidad de María Ahí están, grandes profesionales Apoyando a nuestros hermanos En los problemas a la columna vertebral Guarda caballito, tranquilo Que contigo no es la cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Sí o no? ¡Corre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clarar! ¡Gracias! ¡Siempre de la mano con el polclor! ¡Así, así! ¡Dale duro, dale duro! ¡Y cómo bailan! Fortunato Montesinos, Miriam Ruiz, con cariño ¿Y qué dice Carlitos Paitán? Carlitos Producciones, gracias Y ahí está nuestro amigo Víctor Tanza, ¡qué buenas fotografías! ¡Ja, ja! Y llegaron los buenos padrinos Alejandro Rojas Leiva Y esposa Felicitas Coronel Gamboa, la gente de Iacucho ¿Y qué dice Ezequiel Quilca José? Y esposa Carmen Rojas Coronel, ¡como brinda!